Rusia está reorganizando a sus fuerzas armadas ante la actual inestabilidad en el mundo, declaró el viceministro de Defensa, Nikolai Pankov. La situación en el mundo destaca por la inestabilidad y los numerosos retos y amenazas, y Rusia se ve obligada a reorganizar a su ejército para que no se vea vulnerada la seguridad del país, dijo Pankov en una reunión de los jefes de los servicios de personal. El viceministro explicó que va cambiando la composición cuantitativa y cualitativa del ejército, los lugares de emplazamiento de las unidades interarmas, las tácticas operativas y otras. En esta situación adquiere gran importancia la labor eficaz de los servicios de personal, apuntó Pankov. En su opinión, la selección acertada del personal contribuye a la capacidad combativa de las fuerzas armadas. Necesitamos analizar detalladamente nuestra labor el año pasado, sacar conclusiones prácticas y trazar los objetivos para el año corriente con tal de perfeccionar el trabajo de los servicios de personal en el ejército, resumió el viceministro de Defensa. En otras noticias el Reino Unido debe cooperar con Rusia, incluido en el ámbito militar, declaró el ministro de Defensa británico, Michael Fayón. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre la necesidad de colaborar con Rusia y tiene razón, dijo Fayón y añadió que, el Reino Unido también debe cooperar con Rusia, incluido en el ámbito militar. Añadió que Rusia debe respetar los acuerdos de Minsk y disminuir su actividad militar para que se mejore la cooperación entre Moscú y Occidente. Al mismo tiempo, Fayón señaló que hay varias áreas donde el Reino Unido y Rusia podrían cooperar como la solución del conflicto en Siria, la lucha contra el terrorismo y la reducción de armas. Tenemos los problemas regionales y globales comunes como Afganistán, el terrorismo islámico, y todos nosotros pretendemos limitar la proliferación de armas nucleares, dijo el ministro. Las relaciones entre Moscú y algunas naciones de Occidente se deterioraron a raíz de la crisis ucraniana y particularmente tras la adhesión de la península de Crimea a Rusia. Desde 2014, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países occidentales aprobaron varios paquetes de sanciones contra ciudadanos, empresas y sectores enteros de la economía rusa, a lo que Moscú respondió con el embargo a algunas de sus exportaciones agroalimentarias. Kiev y Occidente acusan a Rusia de estar implicada en el conflicto del este ucraniano y de agresión militar. Moscú ha señalado en repetidas ocasiones que no forma parte del conflicto interno del país vecino ni suministra armas o municiones a las milicias de Donbass. La Cancillería rusa también ha reiterado más de una vez que Rusia no es un sujeto de los acuerdos de Minsk, con lo cual no le corresponde cumplirlos y que Moscú solo puede influir en los bandos en litigio.